Buenos días chicos, ¿qué tal? Ya es un día 1, el lunes vamos al Mobile World Congress. La verdad es que ayer fue un poco, a ver, como muchas cosas, claro, acabas un poquito cansado. Me he levantado a las 5 y 50, me he puesto a dormir y me he levantado luego a las 6 y media, he dormido en media hora más. Entonces ahora voy a coger el metro para ir a la fila, a luego el congres, y hoy Microsoft presenta algunos terminales a ver qué nos ofrecen, a ver qué tal está, que ya os contaré a lo largo del día todas las novedades que hayan. Bueno, ya hemos llegado, ya hemos pasado el control primero que hay que dar el DNI y la acreditación y ya estamos dentro. Pues como siempre esto es inmenso. Esto, si nos pusiéramos a grabar todo lo que viéramos, pues bueno, no nos daba tiempo en una semana a grabar todo y grabaríamos, yo qué sé, 200 vídeos. Nada, vamos a centrarnos en lo más importante y luego iremos subiendo los vídeos poco a poco, porque si no subir 10 o 15 vídeos al día es una barbaridad. Entonces me voy a centrar en subir esto y veloz diario, las conclusiones y luego algún teléfono que esté bien, por ejemplo el Samsung o lo que presente Microsoft o cosas así, pero no me voy a poner a subir todo, 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 porque así sale en esta semana, porque si no eso, es que no hay días que vea esos vídeos, es una saturación de tecnología. A ver si lo veis, mirad, apretamos en la parte de arriba, mira, para que lo veáis. Le doy una vuelta a la cámara. Vale, esperad. Eso es un hall. Y hay ocho. Eso es uno solo. Voy a bajar al 3, que realmente es el más importante, donde está Samsung, Sony, todas las empresas así grandes, pero luego hay ocho halles, o sea, inmenso, esto no se puede ver en nada. A ver si nos encontramos con alguien, por ejemplo a la Dunderfraud, a Edward del Pro Android, a ver si nos encontramos con algún canal y hablamos con ellos, vale. Bueno, Steering Hall 3, lo que os digo, mira, a ver si lo ves. Este es uno de los halls, de todos los que hay, o sea que, venga, vamos a empezar por cualquiera y ahí empezamos a grabar. Estamos aquí, que hemos parado un momento a comer. Aquí estos dos individuos, mira, mira como se están poniendo. Se alimentan bien aquí en el Mobile World Congress. Se está dando la vida padre. Ayer en Samsung, hoy aquí, se están dando un buen banquete. Yo voy a comer esto que veis aquí, bueno, intentaré comer casi todo. Y nada, ya habéis visto unos cuantos vídeos, luego a las cuatro tengo una cita con Acronis, que vamos a hacer una pequeña entrevista y un sorteo, o sea que estaros atentos para el sorteo, aunque cuando estéis viendo esto, seguro que ya he subido el vídeo del sorteo. Y luego he quedado con la gente de Huiko, a ver qué nos presentan. Chavales, ya estamos aquí. Hemos comido ya directamente. He hecho lo de Acronis, que está muy interesante el sorteo. Adentos al vídeo del sorteo de Acronis, que nos han hecho un regalo muy especial, la gente de Acronis. Y os va a gustar el sorteo. Una cosa muy, muy útil. En realidad que nos ha gustado bastante. Y ahora voy a Microsoft. Quiero a ver qué novedades veo, porque han prestado los terminales, y a ver qué veo en Microsoft. También he visto Nokia. Aparte de Microsoft, Nokia, que tienen la tablet. Una tablet que han sacado con Android. O sea que le sale un guisazo a ver qué tal está la tablet. Bueno, esto, como siempre, es inmenso. Ahora mismo no se puede ver qué tal me estáis escuchando. Hay muchas cosas que ven. Entonces, iré subiendo los vídeos poco a poco. Acabo de pasar por Huawei, que también tengo cita con ellos. Hoy tengo cita con Wiko. Luego os haré las novedades que presente Wiko, una firma francesa, que tienen cosas que están bastante bien. Y también las que están, para mi gusto, bastante bien están. Es un sistema operativo que es Android, pero puro. Tienen muy poquita cosita metida entre medias. Y los materiales de construcción son bastante buenos. Entonces, desearemos un repasito a eso. Nada, pues ya he llegado a Microsoft. La verdad es que, con diferencia del mejor Star. Mira, esto es lo de Microsoft. Muy colorido, la gente, muy abierta, muy alegre. Tienen, para la aprendencia, tienen el tema de croissanes, palomitas. Siempre tienen un montón de cosas para aplicar. O sea, de aquí te puedes ir a cenar perfectamente. Tienen que estar muy bien. El que más colorido tiene, la gente, lo que te digo, muy amable. Siempre están alegres. A mí me gusta mucho Microsoft. El año pasado este stand era el de Nokia, pero este es de Microsoft y la verdad es que me gusta bastante. O sea, que voy a ver qué veo por ahí, ¿vale? El de Microsoft siempre, lo que digo Nokia, siempre es el mejor stand. Siempre tiene su refresco, su fruta, un billy poniendo música. Esto es una fiesta, ¿verdad? El Microsoft siempre es una fiesta. Pasa todos los otros stands también, pero son como un usuario, como todo el mundo y una gente muy seria. Y aquí están alegres y están contentos. La verdad es que me encanta este stand. Esto de Microsoft se lo curran muchísimo. Al final ya he acabado bien en McDonald's. Estoy aquí reendelizando un vídeo y voy a comer ahora porque he comido fatal en el mobile. Casi todo estaba frío. Hemos llegado tarde. Es que resulta que abrimos a las 12 la comida. Hemos llegado como a las 12. Mañana la cojo estoy ahí para comer directamente. Y luego pensaba que estaban abiertas hasta las 10 de la noche. Y resulta que a las, que que sé, a las 8 y 50, no, 8 y media por ahí me han echado del mobile. O sea, que no he podido terminar de editar. O sea, que tengo un sorteo ahí que quiero preparar que la gente de Akron nos han regalado unas cosas. Y a ver si termino de editarlo y se puede subir esta noche el vídeo porque quiero, quiero hacer el sorteo para que lo veáis. O sea que nada, voy a terminar sin cenos y edito el vídeo y puedo subir el vídeo. Chávales, ya he llegado a casa. Bueno, a casa. A donde me estoy quedando pegado. Y la verdad es que estoy en casa. No sé si voy a reendelizar algún vídeo ahora, voy a subirlo. No sé qué hacer porque estoy bastante cansado. Y mañana quiero estar en el mobile a las 7 y media que es cuando abren. O sea que nada, ya nos vemos mañana. Y mañana. Y mañana. Y mañana.